Nuestra modelo Stephanie viste de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Betty, esto se pone bravo. Ay, Armando va a conocer hoy al francés. Tienen que ver esto, miren. En la vida de Betty ya no hay nadie, no hay nadie más. Miren la sorpresa que les traje. Michelle. ¿Y ese quién es? Esta noche a las 8 por Telemundo. No me hablen francés, Candela. Bueno, mis amigos, llegó el momento de decir quién es la que pasa la próxima ronda. Primero que todo, gracias a las tres. Me encantó. Fuerte el aplauso. Hicieron súper bien. Me encanta que estén aquí. Pero hay alguien que tuvo más votos en TelemundoPR.com Y el ganador, ganadora lo es... Marjorie Phillips de Patilla con el 48%. Ahí está Marjorie. Viene el lunes. De tristeza y lágrimas, no me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. Entraron 25 mil votos. Entraron 25 mil votos. ¡Wow! Mis amigos, recuerden, mañana estamos en Juncos. Puerto Rico gana el show en Tarima con un montón de premios. Y yo voy a estar en el Choliceo antes del concierto de Gilberto. Tengo mil dólares para regalar. Llega temprano. Voy a estar allí a las 8 de la noche. Así que llega temprano. Llega temprano. Y este domingo a las 6. Puerto Rico gana en vivo. Nos vamos bailando. Acá ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Luis Rivera, vamos arriba. ¡Vamos arriba! ¡Buenas noches!